Estoy teniendo problemas con mi hija de 15 años, no sé cómo hablar con ella. Me dijo que era lesbiana, pero cuando quise hablar con ella del tema me confunde porque me dice que también le gustan los hombres. Ay Dios mío, yo la verdad que estoy muy preocupada por este tipo de cosas que estoy viendo. Gracias a la educación, educación entre comillas y subrayada, que se está dando en muchas escuelas, los niños y los adolescentes, en vez de poder claramente escoger, no escoger porque nadie escoge su orientación, tener una orientación sexual que le va a salir espontáneamente, los estamos confundiendo. Lo que se le está diciendo a los niños y a los adolescentes es que todos somos bisexuales, que usted puede ser hoy homosexual y mañana heterosexual y que eso está bien, que todos nos movemos en un continuo, o sea que yo hoy me gustan los hombres y mañana me pueden gustar las mujeres. Todo eso es mentira, señores. No hay ningún tipo de estudio que demuestre eso. Que hay personas que son así, claro, hay personas que son así y las debemos aceptar como son y las debemos amar porque nadie decide ser bisexual, ni homosexual, ni heterosexual. Uno es lo que es, depende de muchas cosas que le haya pasado, sobre todo en su familia y en su niñez. Yo acabo de hacer precisamente una tesis sobre orientación sexual que ya la voy a presentar y definitivamente no hay ninguno, ningún estudio que demuestre que la homosexualidad se hereda. No existe. No hay ningún estudio que demuestre que la familia y el medio ambiente no incida bárbaramente en la orientación sexual. Entonces debemos educar a los niños y a los adolescentes diciendo que respeten a las personas que tengan una orientación sexual diferente, pero no diciéndoles que está bien ser bisexual y que eso está bien que todo el mundo es bisexual, porque eso va a crear mucha confusión y los niños se van a someter y los adolescentes a experiencias que quizás no son la que ellos quieren sino que le dijeron que tiene que ser así. La sexualidad es algo muy serio y muy delicado y por más que querramos, nos afecta y nos marca para toda la vida. Ahora, respeten, respeten un poco la vida de los niños y no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en las escuelas por esto, porque el niño se le está diciendo algo que su familia le va a decir que no es así. El adolescente igual. Entonces el adolescente le cree al maestro y llega a su casa y el papá le dice a la mamá que ese maestro está loco, que eso no es verdad. Y lo que estamos creando es una sociedad de adolescentes y niños confundidos sexualmente. Con muy mala educación sexual, piensen por Dios. Y eso es lo que le pasa a su hija. Su hija está confundida. Búsquenle rápidamente ayuda de un buen terapeuta. Y si es necesario, terapia de familia también para usted de orientarla y que ella decida lo que quiera hacer sin influencias, sin una decisión. Porque todo el mundo, o casi todo el mundo, cuando llega la adolescencia, le gustan los hombres o las mujeres. Entonces, yo no veo cuál es el show. El show debería ser educarnos para que aceptemos a la gente, no importa su orientación sexual.